Día histórico para el fútbol peruano. Alianza Lima descendió a su segunda división por segunda vez en toda su historia. Mientras en el Estadio Nacional los jugadores rompían en llanto, todo era felicidad en la vereda del frente. Carlos Stein, contra todo pronóstico, salvó la categoría y así celebraron su permanencia en Primera División. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info